Un día, cuanto extinto estés, ¿qué mal vas a oler? Vaya, te siguen. Ok. Momento, yo igual ya, los mamuts por tierra ya están. Si tu especie va a salvar, señor Claudín, si tu especie va... Te voy a caer encima de nuevo y esta vez sí vas a sufrir. Ya vi que no te gustan las viejitas, pero bonitas. Y si tienes razón, y si soy el último mamut. Pero, Manny, lo bueno es que nos tienes a nosotros dos, eh. No es muy adentador tu argumento, Sid.